A fin de encontrar una manera para poner a los españoles de su lado, Moctezuma invitó a Cortés a la gran Tenochtitlán, ciudad-isla que con una población de al menos 250 mil personas, en ese momento era una de las más grandes del mundo y la más grande de toda América. Cabe destacar que aunque Tenochtitlán era la capital del imperio, el gran poder de los mexicas recaía en la sólida confederación que mantenía con los señoríos más poderosos del Valle de México, Texcoco y Tlacopan, también conocido como Tacuba, dando nombra a la Triple Alianza. Así, el 8 de noviembre, Cortés y su ejército fueron recibidos por Moctezuma y la corte de la Triple Alianza, pero a pesar de la hospitalidad del emperador, Cortés terminó por tomar la ciudad y arrestar a Moctezuma. Con Tenochtitlán bajo su poder, Cortés presumía de un triunfo parcial, habiendo logrado tomar la capital del imperio mexica sin derramar más sangre, permaneciendo en la ciudad por varios meses. No obstante, hacia abril de 1520, las noticias de que una mucho más grande partida española, compuesta de unas 19 naves y más de mil hombres, enviada por Diego Velázquez había desembarcado con el objetivo de aprender a Cortés, amenazaba los planes de éste, por lo cual, Cortés y su ejército se enfilaron de regreso a la costa para encarar a los recién llegados comandados por Pánfilo de Narváez, dejando a Pedro de Alvarado y una compañía de apenas 80 hombres en su lugar para vigilar a Moctezuma. Simultáneamente, a mediados de mayo en Tenochtitlán, se conmemoraba la veneración de Tezcatlipoca, Dios de la Providencia y Señor de la Noche, en la que se realizarían sacrificios humanos. Pero temeroso de que dicho evento fuese el preludio de una rebelión, Pedro de Alvarado ordenó eliminar a la clase dirigente mexica, asesinando a los nobles y sacerdotes que participaban, lo que detonó una sangrienta revuelta que obligó a los españoles a refugiarse en los edificios de la ciudad, tomando prisionero a Moctezuma. Entretanto, la noche del 27 de mayo, las fuerzas de Cortés, auxiliadas por cientos de guerreros tlaxcaltecas y totonacas, sorprendieron al ejército de Narváez en Zempuala. Cortés logró arrestar a Narváez y prometiéndole riquezas, compró la lealtad de sus soldados, incorporándolos a su ejército. Cuando a finales de junio, Cortés y su ejército regresaron a Tenochtitlán, se encontraron con un escenario completamente distinto, y es que la masacre del templo mayor perpetrada por Alvarado, además de la complicidad de Moctezuma, había colmado la paciencia del pueblo mexica. Y a pesar de que a petición de Cortés, Moctezuma intentó calmar la rebelión, la gente terminó por matar a la emperadora Pedradas. Por lo demás, el contraataque mexica ya estaba organizado, de ahí que permitiesen a los invasores entrar a la ciudad, mientras cientos de guerreros mexicas aguardaban para emboscarles mortalmente. Durante la última semana de junio, los mexicas, al mano de Cuitláhuac, hermanos de Moctezuma, se enfrentaron a los españoles, que permanecían acantonados en la ciudad, con numerosas bajas en ambos bandos. Hacia la noche del 30 de junio, Cortés ordenó la huida hacia Tlacopan, pero cargados con barras de oro y joyas, el avance de los españoles era lento, por lo que fueron sorprendidos por los guerreros mexicas y masacrados en su escape, siendo esta la más desgarradora derrota de Cortés, conocida como la noche triste, donde más de mil españoles y otros mil tlaxcaltecas perecieron en las calzadas y las aguas del lago de Texcoco. Entre tanto, Cuitláhuac había sido nombrado tlatoani del imperio mexica, prometiendo exterminar a los invasores de una vez por todas, organizando una expedición para darles caza. Con la derrota en Tenochtitlán, Cortés y sus aliados buscaron reagruparse en Tlaxcala. No obstante, el día 7 de julio fueron alcanzados por los mexicas a la altura de Otumba, pero a pesar de que los mexicas contaban con decenas de miles de guerreros, la restante caballería de Cortés hizo la diferencia, derrotando a sus enemigos y logrando refugiarse en Tlaxcala días más tarde. Pero los españoles habían traído algo más que la pólvora y caballos en sus barcos, la viruela. Para octubre de 1520, la epidemia traída por los hombres de Narváez meses atrás se había extendido ya entre la población de Tenochtitlán, acabando con cientos de mexicas. Y el 4 de diciembre del mismo año, Cuitláhuac, el tlatoani que había conseguido liberar la capital, presumiblemente también pereció de esta enfermedad. Entre tanto, debido a que la presencia española había puesto fin a los abusos autoritarios y la brutalidad del imperio mexica, la confederación tlaxcalteca y otros pueblos sometidos por los mexicas brindaron su total apoyo a los forasteros. Y a finales de diciembre de 1520, las filas de Cortés fueron reforzadas con unos 10.000 guerreros tlaxcaltecas, comenzando su avance definitivo hacia Tenochtitlán. Por otro lado, la muerte de Cuitláhuac había tenido graves consecuencias en la de por sí debilitada triple alianza, al grado que Texcoco señoreó que se iría al siguiente objetivo de Cortés, le dio la espalda a Tenochtitlán y se terminó aliando con los españoles, estableciendo ahí su base de operaciones. Durante los primeros meses de 1521, el combinado de españoles tlaxcaltecas y guerreros de Texcoco se probó formidable, dividiendo a su ejército en varios frentes, a fin de encapsular a la resistencia de Tenochtitlán. Una tras otra, las ciudades mexicas cayeron a su paso. A finales de febrero, los invasores habían alcanzado Tlacopan, y en abril habían tomado Culhuacán. Y a pesar de sufrir una costosa derrota frente a los Xochimilcas, últimos aliados de los mexicas, se terminaron sobreponiendo. Así, a finales de abril, Cortés ordenó la construcción de 13 brigantines, mismos que fueron utilizados para acabar con las canoas de guerra mexicas, haciéndose del control del lago de Texcoco. Con todas las calzadas que comunicaban con la ciudad tomadas, hacia finales de mayo, los españoles y sus aliados pusieron a Tenochtitlán bajo sitio. Por su parte, Cuauhtémoc había ascendido como tlatoani, y aunque inicialmente Cortés pidió su rendición, éste la rechazó. En respuesta, los forasteros cortaron el suministro de comida y destruyeron el acueducto de Chapultepec, dejando a la ciudad sin agua. A finales de junio, españoles y tlaxcaltecas marcharon hacia la ciudad, pero Cuauhtémoc respondió enviando a sus mejores guerreros, quienes derrotaron a los invasores y posteriormente sacrificarían vivos a decenas de sus prisioneros. Hecho que indignó a Cortés, quien ordenó el fuego a discreción contra la ciudad, destrozando numerosas construcciones. Pese a todo, el sitio se prolongó durante un mes más. Pero la falta de comida y agua, así como los constantes ataques de artillería y paracormo la epidemia de la viruela, terminaron por menguar a la temeraria resistencia mexica. Y el 20 de julio, el ejército de Cortés decidió dar su golpe letal. Sin embargo, la batalla final por Tenochtitlán se alargó por días. El 1 de agosto, los invasores entraron en la plaza del Templo Mayor, siendo este el último reducto de resistencia mexica. Así, el 13 de agosto de 1521, los últimos defensores mexicas se rindieron, y Cuauhtémoc fue capturado, concretando la caída de Tenochtitlán. En los días siguientes, el ejército invasor saqueó y desató una ola de violencia contra la restante población mexica, masacrando gente, derrumbando ídolos y destruyendo lo que quedaba de la ciudad, erigiendo altares cristianos en su lugar. En el mes de octubre, cuando las noticias de la dichosa victoria de Cortés en América llegaron a Europa, el rey Carlos desestimó las acusaciones en contra de este, y designó a Cortés como virrey de la Nueva España, nombre dado a la parte central de México, al mismo tiempo que comenzaba la construcción de la nueva capital, Ciudad de México, sobre las ruinas de la una vez legendaria Tenochtitlán. La llamada conquista de México, fue un proceso especialmente sanguinario, que con la caída de Tenochtitlán, inauguraba su capítulo en la historia. En los años subsecuentes, la brutalidad mexica a la que los pueblos de Mesoamérica estuviesen anteriormente sometidos, fue reemplazada por la española, que en menos de 5 años, expandiría en gran medida sus dominios en América, apuntando hacia la gloriosa emergencia como la potencia europea más prominente de los próximos dos siglos. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio, te invito a visitar mi canal, donde encontrarás más interesantes capítulos de la historia. Nos vemos en el próximo.